Los domingos y los jueves en el parque principal ameniza las reuniones la banda municipal y como eso de las 7 ya se miran desfilar las muchachas y muchachos que las vueltas van a dar vámonos al parque para ver si encuentras cónyuge vámonos al parque yo te llevo y tú respóndeme los muchachos por allá las muchachas por acá y sentados en las bancas los papás y las mamás los muchachos por allá las muchachas por acá una vuelta, una mirada ya se está cociendo el par ruido, niña, cacahuates, cacahuates, tomados, quijamas ay duro, sale una de limón, dale señorita, su pañuelo ay señor, se me cayó me recibe una cartita pues acepte usted esta flor me permite acompañarla no nos mira mi mamá por ella ni se preocupe la acompaña mi papá vámonos al parque para ver si encuentras cónyuge vámonos al parque yo te llevo y tú respóndeme los muchachos por allá las muchachas por acá y sentados en las bancas los papás y las mamás los muchachos por allá las muchachas por acá y así está la nevería donde empieza la amistad cuando yo tenía tus años ya había nacido piedad holocausto, justiniano, maciosare y nicolás la menor de las gutierres con cien vueltas se casó y esta sefira no sale por más vueltas que le doy vámonos al parque para ver si encuentras cónyuge vámonos al parque yo te llevo y tú respóndeme los muchachos por allá las muchachas por acá y sentados en las bancas los papás y las mamás los muchachos por allá las muchachas por acá y la banda de mi pueblo toca y toca a todo dar y la banda de mi pueblo y la banda de mi pueblo